Y ya está Alejandro Reyes con nosotros, ¿cómo estás Alex? Muy bien, Beto, gusto en saludarte, buenos días, buenos días para todos. Oye, saludar a estos estudiantes futuro de México del CETIS 49 allá en La Noria. Muchas gracias por estar con nosotros, por venir aquí al noticiero de Central FM Equilibrio y que vean cómo se hace un buen noticiero de radio, ¿no? Es importante. ¿Cómo ves Alex? Hay que preguntarles a quién le van en los deportes. No voy a hacer que empiecen mal su carrera, ¿no? Pues se ve que hay buen... Mira, ahí están en la pantalla. Sonrían, muchachos, por favor. Saluden. Del CETIS 49. Los siguen 150 mil personas en Facebook. Entonces es el momento de aprovechar. Ahí después lo ven en centralfmonline.com, lo pueden ver, ya que veo que tienen todos sus teléfonos inteligentes. Bajen la aplicación para que nos puedan escuchar. Pregúntenle a su maestra, que está también por aquí, qué es lo que está pasando. Y pues muchas gracias por venir. Siempre es importante tener presencia de jóvenes de esta generación mexicana que ya está más despierta que nosotros, Alex. Sin duda. Así es que, pues, bienvenidos. Y ya saben que aquí en Central FM Equilibrio está su casa. Y sobre todo, infórmense todos los días porque este país es necesario que se informe para opinar. Así es que, bienvenidos. Y aquí estamos abiertos para cualquier cosa. Bienvenidos. ¿Cómo se fue ayer en Guadalajara? Muy bien. Ya. Muy bien. Se come muy bien. Un calor. ¿Sí? Bueno, no, no sabes. ¿Te acuerdas que hace una semana y media platicamos aquí en Ciudad de México de las alt... Dos semanas, ¿no? Sí, de las altas temperaturas. Históricas. También en Guadalajara nos hablaban de temperaturas inusitadas para los primeros días de abril. Estamos ayer, yo creo, como a treinta y dos grados seco. Por eso la carrera va a ser en la noche, me imagino. Sí. Un poquito para que estén. Sí, también. Y porque, bueno, pues es una propuesta. Es una propuesta para todas nuestras amigas corredoras. Las veintidós de junio, reiterarles la invitación a través de centralfmonline.com, de reto de altura.mx, las inscripciones. Yo creo que sí juntaremos siete mil corredoras, ¿no? En Zapopan. Le damos que sí. Bueno, ya está la... Ya se pueden inscribir en la página de centralfmonline.com. Ahí le pica al ícono de la carrera. Esta muñeca que hoy, ¿de qué es? ¿Es huichol esta o esta muñequita que hoy se va a... Sí, es como huichol, ¿no? Sí, sí. El huichol está linda, ¿eh? Está muy bonita. Además, las playeras son muy bonitas. La de Querétaro está muy bonita. Es un concepto para la mujer, pensado para ellas. Hay muchas imágenes de mujeres importantes a lo largo del evento, en la entrega de paquetes, que ahora será viernes y parte del sábado. Y, bueno, pues sí está pensado para ellas, que aquí lo hemos dicho muchas veces. Las mujeres hoy juegan un rol importantísimo en el desarrollo de nuestra sociedad, como mamás, como hermanas, como primas, como novias. No, hay que promover el deporte. Y aquí en Central FM estamos de la mano con ellas. Cinco kilómetros. También quiero decir que hay cinco kilómetros, ¿no? No, veintiuno es ya para una corredora de una disciplina y una constancia y una experiencia de ya un buen tiempo, pero cinco porque queremos también que cada día haya más mujeres que se integran. Y además convivencia, ¿no? Algunas pueden caminar también, pueden correr un poco. Lo importante es la convivencia que en Querétaro se hizo de lujo. Y me imagino que en Guadalajara, bueno, estará mucho mejor. Así es que las que nos acompañaron en Querétaro, también se pueden ir a Guadalajara, que son dos horas para Guadalajara de Querétaro. Sí, sí, ¿sabes algunas de la sonora, Pedro? Yo iba a preguntar, fíjate, justamente esto. La cadenita, ¿te acuerdas? La de Carmen que perdió la cadenita, o no, así se llama. Sí, la que bailaste en tu boda. Pero esa fue romántica, fue más romántica. Son todas así como para llevar la serenata, ¿no? Sí, para bailar, ¿no? Son para bailar. Que ya vimos en Querétaro con los ángeles, bailan más que corren, ¿eh? Y en Querétaro estaban a 30 grados centígrados, ¿no? Y bailando. Y bailando acá. Pero nada más que no nos llueva. Los únicos que nos quemamos en Querétaro fue Alejandro y yo, porque no sabíamos bailar ni una de los ángeles. Y ahí andamos dando brincos. No, pero sí, sí bailar. Sí le echaste ganas. Sí le echaste ganas. El pipipiripío, ¿cómo era? ¿Cómo era ese gritito? Ustedes chavos de... No, pues son muy chavos, ¿verdad? Sí, ándale, es así, ¿no? Estos niños son puros de reggaetón. Sí, pues sí. No, tampoco. No, hombre. Esos sí los felicito. ¿Cuál es su música? ¿Cuál es su música? Puro Ariana Grande y Camila Cabello. Ellos sí conocen a Camila Cabello. ¿Quieren que les cuente una anacada? Venía... Es que aquí hay unos muchachos que vienen a visitarnos del... Ah, ya, ya. Del CETIS. Bueno, del CETIS. Este, fíjense que veníamos en un avión. Venía el señor Alberto García Sarubi. Y parte de nuestro equipo, veníamos en el avión. Y entonces nos bajamos del avión y me dice, me dice, Beto, me dice... Pedro, me voy a atrasar tantito porque me quiero tomar una foto con una chavita que canta. Este... Y que es la ídolo de los chavos ahora. Y dije... Lo primero que dije, qué naco, ¿no? Pues resulta que era Camila Cabello. Y entonces se tomó una foto con Camila Cabello. Y cuando vi a Camila Cabello dije, ¿qué es esto? Y luego ya me dijeron que era de... Además, fui el único que se tomó. Que es una canción histórica, ¿no? Sí, claro, histórica. Histórica. Oye, fue creo que primer lugar como tres horas. O sea, ahorita con la competencia que hay en canciones... Bueno, pues no contento con haberes tomado la foto con Camila Cabello. Inmediatamente la publicó en su muro en el Facebook. Fue el... Fue el post... La foto más retuiteada que he tenido en mi historia de Twitter. O sea, que todas las que has tenido conmigo valen... Igual. Ahí se dan. Soperan por uno. Las importantes son las de Camila Cabello. Ahí se van. Ahí se van. Ahí se van. Y lo peor de todo es que ahora ya sé quién es Camila Cabello. Y más coraje te da. No haberse tomado él la foto con... No, a mí la verdad me dijo Camila Cabello. Oye, ese es Pedro Ferriz, ¿verdad? Sí. ¿Me puedo tomar fotos? Le dije, no, ahorita no, porque viene despeinado. Venía con la mamá, venía con el novio. Venía con todo el grupo. Y aún así Beto se atrevió. Sí, pues. Entonces yo dije, si no trae jet privado, pues no creo que sea una cantante. No sea tan buena. Eso sí es. Ahí sí lo pensé. Dije, bueno, solamente para mi hija le voy a tomar la foto para que la vea. Pues sí. Sí, luego hay hasta de estos que... Sí, yo que es que trae su Grumman. Sí, sí, trae... Sí, sí. Y ella no lo trae. Es que es como Andrés Manuel. Llegó al país donde no haya... Yo les quiero a ver. Porque hay que estar cerca del pueblo. Hay que estar cerca. Pues mira que lo estuvo. Hasta contigo se tomó foto. Es que su papá es mexicano. Entonces seguramente le ha de haber dicho, mira hija, ahí hay que llegar a una tierra. ¿Es su papá mexicano? Su papá es mexicano, creo. Y su mamá es cubana. Ya. Y ella creo que también es cubana. Algo así. Sí. No, no me lo sé mucho. Al rato le pregunto a... ¿Cuándo nació, Beto? Ah, en... El año pasado. Creo que hace tres años. Bueno. Bueno, hay información de deportes. A ver, aparte, ¿verdad? Aparte, sí, de Camila Cabello, que espero por lo menos haga ejercicio. Yo creo que sí. Ay, claro. Olvídate. Oye, Pedro, pues ya están ahorita María Fácil e Isabela Fierro ya en el campo de prácticas allí en Augusta. A ver si mañana, por lo menos algunas palabras de ellas, la emoción que deben de sentir debe de ser indescriptible. Sí. Debe ser extraordinario. Y mañana estar muy pendientes porque este formato, la primera vez están buscando que participen el mayor tiempo posible todas. todas, mañana María Fácil arranca a las 8.36, Tiempo de México, en su grupo, que es el Grupo 4. Y a Isabela Fierro, que la historia de esta chica es extraordinaria, tiene 17 años, todavía ni siquiera es amateur, es juvenil. Amateur ya será a partir del verano que entra a la Universidad de Oklahoma. Lleva casi siete meses sin jugar un torneo por una operación en la muñeca. Tuvo una lesión en la muñeca, pero aún sin jugar siete meses logró estar dentro de las 32 mejores jugadoras fuera de los Estados Unidos. ¿De lo que le ante sería? De todo lo que logró con anterioridad. Entonces, ciertamente para México es una... ¿A la haya quedado bien de la muñeca? Sí, 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 entiendo. Ya ha estado con mucha práctica. Ella es muy dada a publicar en sus redes sociales, Instagram, en Twitter y por lo menos lo que pone es que está muy dedicada. Está entrenando muchísimo y bueno, pues sí, el toque del golf es solamente con muchísimo. Fíjate que el golf es un gran ejemplo de lo que es la vida, ¿no? O sea, en la vida si tú practicas y te dedicas y te obsesionas con un sistema y con una forma, pues la haces. Y sabes que otra cualidad requieren fundamental, además, paciencia. Sí. Paciencia porque para ganar un torneo te puedes tardar lo que tú te imagines. Hay golfistas que tienen 10 años y un título, ¿no? Sí. Y ahí están cada semana. Pues también todo en la vida es lo mismo, ¿no? Por supuesto. Es esa paciencia y constancia. Por supuesto. Y estar, digamos, yo recuerdo cuando me contaban de Lorena Ochoa. Sí, sí, en la Universidad de Arizona. Siempre le pasaba lo mismo. Llegaban a comer, llevaba a su familia a comer y Lorena. Y afuera del restaurancito y en el hoyo 19 había un lugar para pots. Sí. ¿Y qué estaba haciendo? Perfeccionando su pot. Nunca estaba a tiempo a la hora de la comida porque siempre estaba sobre lo suyo, que era el hacer las cosas bien. Bueno, y esto le permitió ser campeona del mundo. Sí, la número uno por cuatro años y marcar un antes y un después para el Golfo Mexicano. Sí, eso. Sin duda alguna. Y ojalá que este torneo para las mexicanas y para el Golfo en México vuelva a marcar otro punto. Y aparte, Lorena es fuera de serie, pero estas chavitas tienen un futuro tremendo. María, que platicamos con ella, muy centrada, va a terminar su carrera, empieza en el verano la etapa de profesional. Y esta chiquita Isabela, que no cumple ni 18 años y ya estará jugando en este torneo. Bueno, aquí estarán muy al pendiente, pero porque vale la pena, creo, destacar este momento fundamental para el deporte mexicano. Como también es muy importante destacar lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, la primera semana. Julio Urias, usted recordará que es un joven que debutó hace apenas unos meses con los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, pues ayer tuvo una gran actuación. Lanzó cinco entradas, una actividad de tres hits, ponchó a siete rivales, dejó ganado el partido, pero no pudo ganarlo debido al mal relevo que tuvieron en este juego. Alex Verdugo, joven mexicano que nació en Arizona, pero pues de familia mexicana, optó por jugar por México. Alex Verdugo conecta el primer cuadrangular de la temporada. Roberto Zun, el cerrador mexicano más importante de los últimos tres, cuatro años, le da a los Atros de Houston la primera victoria, dos por uno, ante los Rangers de Texas. Mucha actividad en el fútbol, en España, el Barcelona visita al Villarreal. Tienen diez puntos de ventaja, quedan nueve partidos. Si ganan seis, ya no hay forma que los alcancen y ese es el objetivo del equipo de Leo Messi. Hoy visitan al Villarreal y el equipo en la Liga Premier estará jugando el Wolverhampton de Raúl Jiménez con, contra, mejor dicho, el Manchester United, el equipo que estará disputando los cuartos de final de la Champions. En México hay Copa MX, América contra los Xolos de Tijuana a las ocho y cuarto, ocho y media de la noche en el Azteca. El que gane avanzará a la gran final. Mientras América está peleando la primera posición de la Liga, la semifinal de la Copa MX en Guadalajara, todo es caos. La verdad es que aquí platicamos el tema de salud de Jorge Vergara. En Guadalajara hay mucho enojo porque, pues, Jorge Vergara, por problemas personales, se ha tenido que retirar mucho. Dejó la administración y el manejo del equipo a Mauri. Y también mucha influencia de José Luis Higuera, que entiendo, pues, en el tema administrativo y financiero le ha ido bien, pero en el deportivo, bueno, los aficionados están furiosos por lo que ha hecho. Paco Arredondo nos cuenta más del equipo de Chivas, que no tiene un entrenador fijo, andan buscando a ver quién, a ver quién se atreve. Paco, buenos días. Alex, muy buenos días, un placer saludarte a ti, a Pedro, a Beto y los amigos de Central FM Equilibrio. La directiva de Chivas pone en manos de Alberto Coyote, como técnico interino, el destino del equipo para el resto del torneo clausura 2019. Coyote, ex auxiliar de Pepe Cardoso, fue capitán del rebaño hace 22 años, cuando ganaron el título del verano 97. Y sabe, desde las entrañas, no solo el pasado, sino el presente de los rojiblancos. ¿Qué es lo que falta? Confianza. Anímicamente, por supuesto que están golpeados los jugadores. Hay que tratar de reanimarlos, hay que buscar nuevos objetivos. Al final de cuentas, son cinco partidos. Creo que aún tenemos posibilidades de calificar igual. La misión, superar la crisis de credibilidad y resultados. Cuatro derrotas en liga y un empate. Además, de la eliminación en la Copa MX a manos del América. Hay vergüenza y ofrecen disculpas a la afición. Habla Mariano Varela, director deportivo. Y hoy tenemos que tener un momento muy unido, ¿no? A la afición. Por supuesto, es una disculpa por lo que está pasando. No se lo merecen. Desde el 2002, cuando Jorge Vergara compró a la Chivas, han desfilado un total de 25 técnicos. Alex, la información, te mando un abrazo. Muy buenos días. Muchas gracias, Paco. Buenos días. Bueno, pues, estaremos pendientes también de la selección femenil que viajará a Holanda para encarar partidos amistosos de preparación. Enfrentarán los selectivos hacia los Juegos Panamericanos, pero sobre todo a los Juegos Olímpicos. Y bueno, pues, pero la información más destacada de este día. Hay cosas interesantes. El tenis está muy atractivo. Allí en Monterrey. Hoy se presentan las favoritas Garbine Mugurusa, la española Angelique Herber de Alemania y Victoria Zarenka. Tres ex número uno del mundo estarán hoy en las canchas centrales de el abierto GNP Seguros allá en Monterrey. Y el jueves ahí estaremos, Pedro. Hay mucha actividad deportiva para el jueves. Sí. Ahí está el tenis, está la final del básquetbol. Vas a estar en primera fila así como Woody y Jack Nicholson el 25 de diciembre. Por supuesto, con mis lentes oscuros para que nadie me... Nadie te ubique. Sí, sí. Sí, rian, rian. Gracias, querido. Buenos días. Buenos días.